Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Estás ahora en tu mejor momento para llevar a cabo las metas que te has trazado. Lánzate sin miedo alguno a lograr tus sueños, ya que tú tienes ahora toda la energía del sol en tu casa 11. 12, reflexiona sobre tu vida y sobre los miedos mal infundados que te han paralizado tu progreso en este día de hoy. Cuídate, que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 12, el 30 y el 15. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Tauro, periodo para organizarte y tomar las cosas en serio. Si deseas ver tus ingresos económicos crecer y multiplicarse, alguien muy cercano a ti o una figura de autoridad, te va a orientar y te va a aconsejar por el camino correcto. Nuevos estudios están en agenda para ti para que puedas desarrollarte mejor en el amor, en los estudios y tu trabajo. Tus números de suerte son el 42, el 2 y el 11. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Lleva a cabo los arreglos necesarios en tu trabajo, en tu estudio, en tu hogar. Y a viajar, ahora que el sol ilumina tu casa que rige los viajes. Es momento de lanzarte a nuevas y excitantes aventuras. Así como aprender nuevos idiomas y relacionarte con personas que están lejos de ti. No dejes todo para después. Hoy, deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 28, el 14 y el 39. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Te liberas en cuerpo y alma de todo lo que te atrasa o te deprimen la vida. Esto como si encendiera la luz muy potente en tu mente para que comprendas que tú posees el potencial para cambiar tu vida de la manera que más te beneficie y la que te haga feliz. Dios te colma de bendiciones en este año 2016. Hoy es tu día para el amor. Ponte sexy, ponte seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 3, el 26 y el 15. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. El sol se encuentra iluminando tu casa del amor, de los estudios, del matrimonio y las uniones por la cual si estás pensando en casarte o unirte sentimentalmente a alguien, este es tu mejor momento para hacerlo. El apoyo que tú buscas en otras personas no te faltará en el día de hoy y te vas a llenar de inspiración para salir adelante en todo lo que tú hagas. Tus números de suerte son el 20, el 8 y el 13. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Después de un periodo de altas y bajas en lo que a tu salud se refiere, vuelves a la normalidad. Recuperas tus energías gracias al sol que se mueve ahora hacia tu sexta casa, la de la salud, la del amor, la de los estudios. Aprovecha toda esa vitalidad para finalizar de una vez esos proyectos que había dejado pendiente. Hoy, ponte en acción y dale rienda suelta a tu creatividad. Tus números de suerte son el 32, el 12 y el 50. Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre. Con el sol en tu quinta casa. De seguro que la pasarás muy bien junto al ser amado. Tu vida se llena de romance, de encanto, de diversión. Invitaciones a reuniones de índole social están en agenda para ti. Hoy estarás y te sentirás sumamente atractiva, embrujadora. Y si estás soltera, es momento de lanzarte a la conquista. Hoy es tu día para el amor. Ponte seductora, ponte coqueta, atrevida, para que todo te salga bien. Y tus números de suerte son el 7, el 16 y el 9. Scorpion, del 23 de octubre al 21 de noviembre. El sol se mueve hacia tu cuarta casa. La que rige el estudio, el amor, tu hogar, la salud. Tienes luz verde para llevar a cabo esos cambios en remodelaciones que has tenido en mente realizar. No dudes, porque todo se te hará más fácil ahora. Y podrás contar con la ayuda o la cooperación de tus familiares y amigos en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 21, el 6 y el 40. Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre. El sol. Ahora en tu casa de la comunicación. Exalta tu palabra. Aprovecha para ponerte en contacto con aquellas personas queridas que se encuentran lejos de ti. Hoy, comunica todo lo que tú tengas en mente. Sé paciente. Para con los niños. Para con tu amor. Recuerda que ellos están pasando por un proceso de aprendizaje. Y hay gratas sorpresas para ti. Hoy es tu día para el amor. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 11, el 19 y el 12. Capricornio. Del 22 de diciembre al 19 de enero. Todo lo que tú hagas. Promete. Dejarte ganancias. Sustanciales. Ahora. Que el sol. Se ubique en tu casa. Del amor. Del dinero. Del estudio. El dinero fluye. Y gravita hacia ti. Como nunca antes. Si eres positiva. Cuídate mucho. Sin embargo. De personas aprovechadas. Y sin escrúpulo alguno. Aléjate de todo lo negativo. Aléjate de todo lo negativo. Pon tu brillante mente. Hacer algo constructivo. Y en el amor. Es tu día. Para dejar la timidez. Búscalo. Llámalo. Y tus números de suerte son el 31, el 4 y el 40. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Entre el sol. En tu signo en el día de hoy. Te impones. Y brillas. Como nunca antes. Nada ni nadie. Podrá opacar tu aura. Tu espectacular esplendor. No te extrañe. Si toda la tensión. Se vuelca hacia ti. Tanto en tu hogar. En tu estudio. En tu trabajo. Aprovecha. Para causar. Una buena impresión. Hoy. En el amor. Ponte seductora. Coqueta. Atrevida. Sexy. Para que todo te salga bien. En el amor. Y tus números de suerte son el 18, el 24 y el 12. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. El sol. En tu casa 12. Te induce a llevar a cabo cambios. A nivel personal. Encontrarás. Que ahora es el momento. En que te sentirás más receptiva. Buscarás. Buscarás en tu interior. Y comenzarás a disfrutar más de la vida. A nivel espiritual. A nivel espiritual. Lo material. Pasará a un segundo plano. Y reconocerás tus verdaderos valores en la vida. Hay gratas sorpresas para ti. En el amor. Si tú dejas. La timidez. Es tu día. Para el amor. Y tus números de suerte son el 12, el 2 y el 33. Todos los días. Tu horóscopo personal. En mi canal de YouTube. José Canalda. Suscríbete. Y hasta mañana. Si Dios quiere. En el día de la alta gracia.